Hoy presentamos... Váyanse al carajo con tu AS Hola hola pequeños fabricos Acá pues qué mejor manera de perder tiempo que hacer una batalla de SIEG Estamos con cofradía ELITE y un CHINCHUNPING o PINCHUNLONG Así que vamos a ver a quién podemos ganar Hasta mientras que la torre se marque y pues solamente como hay una marcada vamos a ver que se puede hacer Bueno como verán esta torre está llena de 4 estrellas A esto no tengo como pegarle A esto sí como ya vieron anteriormente Acá no creo que no, otra vez a bien Ya solamente no para estos dos nada más así que espero que la suerte no me joda la vida Porque ya saben que el equipo que voy así es así Siempre y cuando pues el Garo no me meta dos críticos al que posiblemente el Orion vaya a romper la defensa Vale, como dije voy a enseñar las runas antes de que empiece la batalla para que vean como está más o menos armado la gente Cómo están con sus runas y los stats Así que ruin a que Orion no me estripe y estuneale y sobre todo que rompa la defensa, espero A ver infeliz, qué voy a hacer Oh no, oh no, oh no, oh menos mal Por si acaso mucho volumen creo Ya, a ver, como siempre lo digo, Garo metiendo full críticos a agua Siempre pasa lo mismo, oh no Bueno Hasta ahorita en todos los equipos que he estado así Siempre El Garo me mete críticos al A la agüita No me sones a nadie No, no Bueno, tienes el escudo aunque sea pero Mira, no digo A todo me mete críticos este Garo No sé cómo lo hace la verdad pero Vamos a meterte hasta para que Ya, vamos a ganarte una vez Oh no No, 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 no A ver, espérate, ¿lo mato o no lo mato? Sí, porque están lentos así que Supongo que le Ven, nos marquen ahí Ven Ok A ver, vamos a calcular acá Ya pues tú ya te muriste Ahora vamos a pegarle al garito Vamos a bajarte la velocidad a ti Ven Está funcionando perfectamente la Líder de resistencia Ya ves, así como debe hacer No debe No debe Oh no, no importa Ahí fallé Y si no me equivoco le puse Violence a Emma Y no he hecho ningún violence Hasta ahorita Qué raro A ver ¿Vile en Emma? No, nada todavía Qué curioso No me estuñes a nadie Bueno, chilito, chilito Ya bueno, ya estoy bien Ya gané Ya bueno Acá lo dejamos en auto Esperando que ganemos el siguiente Siege Que es el nuevamente repetido Garo Susano Y Orión Que es clásico en las Kill Wars Digo, es clásico en las Siege Y como digo pues acá Esto es un equipo que recomiendo Porque es bastante Estable para estos equipos Siempre y cuando el Orión Pues no te rompa el ojete Haciéndote strips Repito la defensa Y que Garo Curiosamente haciendo fuego Siempre te meta críticos Vamos para la segunda Bueno, aquí Como el equipo que ya sabrán Que tengo es A ver ¿Qué galeón es el que uso? ¿Este? ¿Es más lento o el otro? A ver O este ¿Dónde estás? Qué cara ¿Dónde está mi otro galeón? Acá está, qué baboso Qué ciego O este A este pues Este Presión Y Al vampirito de agua Curiosamente Parece que no sirviera Pero acá sirve Así que Si el Mata a un nuker Pues queda el otro, ¿no? Así que vamos a darle Bueno, acá tengo que tener mucho cuidado Porque Orión Si me estripea alguien es tu nido Ok No me le pides a Yuli Hijo de la Pfff Jajaja Todo queda en el trabajo de El vampirito No, ya perdí Ya perdí ¿Por qué? Porque el maldito me No, pues Se me mató la racha Mira, mira, no digo Críticos como locos No sé cómo hacen No sé cómo lo hacen Bueno En fin Acá Siempre intento ir con este tipo de equipos A ver Si El problema es Siempre y cuando pueda Matarlos a todos Mmmmm Lo puedes saber Espero que el bulldozer no falle un crítico Porque siempre me pasó lo mismo Quiero guanchotear al maldito de A la maldita paladina Y la maldita siempre aguanta un crítico de los dos puños Así que, bueno Vamos a darle Dime que no vas a fallar, por favor, eh Dime que no vas a irte al bulldozer Ok Ya que sí ¿Ya? ¿Un turno más no quieres? ¿Un turno más? Por favor, a ver tú Ok, no Esto va a ser para las puras porque Ya sé que es en vano que A ver Dime que no vas a Aguantar, por favor, dime Crítico, crítico Ok Ok Ah, rayos Harmonia Estonete Por supuesto que no Sácale Will Por supuesto que no Ya Ahora se le mete a matar a la Harmonia Y listo Uh, esperemos que Indochina nos dé suerte, eh Estonia ¿O no va a ser ulti? No Mejor no provoco y saco el Enduro una vez Así que Muerto, listo Ganamos esta batalla Acá el señor de Indochina nos dio la suerte Vale, beseta Canary Bay La gran canción de Canary Bay Aunque no sé por qué lo pronuncié como si fuese inglés Pero, jeje, que imbécil Ya que es Fang Xi, el señor Fang Xi Los Fang Xi A ver Apúrate que no tengo todo el día Ya me falta un puño más y listo Ah, este armor ya estaba de papel Ya, desaparece acá Listo, a ver, sigamos con la siguiente Para la segunda creo que supongo Usaré al equipo que tengo acá ¿Dónde estás? Siempre y cuando es este Omar Ya saben que siempre le gusta irse a mi Covenant Siempre No sé por qué, pero bueno A ver, acuracia o defensa Ya puedes saber O no, sí, se está bien ¡Demonios! Y bueno, como todos son iguales Vamos a pegar a cualquiera pues, ¿no? No importa Covenant, por favor dime que no va a ser el que Lo van a matar de una vez, ¿eh? No importa Covenant, por favor dime que no va a ser el que lo van a matar de una vez, ¿eh? Aunque yo tengo el pequeño presentimiento de que Teomar siempre va a pegarle al que detecte que tiene menos vida Y como el más débil ucho acá es Mira, paladín, ¿a quién te vas a ir? ¿A Comeran? No, ok Dos turnos como siempre, para variar A ver, Teomar, ¿sú? No digo, no No digo, el infeliz siempre se va a ir al primero Como tengo Sí, como tengo inmunidad por tres turnos, así que no me interesa Vámonos por tú Por tú, digo, por ti Ya, largo A ver Ya Bien, menos mal que metí el ataque este Porque si no me va a joder el Teomar Ya, a ver, por favor, mete algo Ven, a menos, no, no No, 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 no Bueno, no importa Listo Ya sacamos el Endure Oh, no, Covenant Aguanta, por favor, Covenant No, 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 uff, era mal Ya, no voy a ser TREXPRO Y voy a llamar Este tipo huele a la sangre, ¿no? Sin duda, ese tipo huele a la sangre de los muertos Es como el tiburón es infeliz Bueno, acá ya está todo dicho porque no tiene modo de ganarnos esta fea Esperemos que haga su tontería, nada más y listo Así que los del Indochina no están dando buena suerte acá Tú do, tú, tú Así que escudo, ¿no? Tú Rompedefensa Oh, 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 oh Listo Y a tu casa señora por favor siéntese sigamos con la... bueno acá no sé qué más hacer a ver bueno esta vez regresamos acá con la batalla porque se está enamorando esta torre no quiere caer bueno no tengo ya para pegarle porque gaste todos mis combos contra este equipo acá el señor está yendo con Ophelia el Poseidón y Grego así que bueno si es que no hace muchos procs del tío supongo que puede ir de bien yo mientras voy a atacar acá a esta que siempre esa vez me jodió mi me jodió mi combo ahora creo que soy incorrecto a ver espero que no me joda el combo este infeliz a ver dime qué va a hacer dime que perna no va a hacer dos turnos dime que perna no va a hacer dos turnos a la mierda con el pieza ahhh si hacía crítico el chanta me la cortaba ya resiste mi... a ver resistelo me... pero vi que pusi... ahhh vaya a ver será que te mueva así a ver o elegí mal nooo no elegí mal ahhh y ya creo que gané creo creo que gané uff menos mal eso estuvo cerca eh ahí sí que se me robó el ojete porque pensé que me iba a voltear la torta esperemos a la segunda base bueno vamos a ver si le pego nuevamente con otro tipo de equipos aunque ya no se me ocurre nada de más que hacer que lleva el puro tanque y destroy pues no tengo rupee defensa pero vamos a ver el tampoco tiene rupee defensa así que esta va a ser una batalla larga siempre y cuando los imbéciles no me va a dar un full prowz a cada rato pero no sobre todo que siendo fuego estoy seguro que va a hacer triple prog a cada uno de los a ver dime que va a hacer a ver ok empecemos con los prop no me sorprende me convences a destruir no? ajá a ver mmm pues a perna sacale oh milagros que estripeo que curioso que curioso Ariel y 100% resistencia por supuesto que no sirve vamos a destruir este je no lo digo no lo digo ya empecé las tonterías de perna ya si 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 ya me proc todos los proc del mundo mira a ver no lo digo solamente me puede ganar a proc nada más ya lárgate vamos a confiar en el poder del destroy de Chavo así que con la fuerza de The Doors vamos a ver si gano ok ya borré esta tontería oscura porque ya te vas a morir Dariel bueno como mencionaste va a tener una batalla bastante larga mira este mira este Chavo ya os digo mira esta este feo como le gusta meterme procs saca el tesón no ay ay mira lo que uno dice es lo que va a pasar la verdad no? ay ay lo que uno dice es lo que pasa la verdad que yo no entiendo este juego ya acuérdate necesito matar ese feo nada más metele destruir su vida porque entre menos vida tenga pues menos cura rayos a este a este quien mete a Chandra con Biden supuestamente le meten destroy y algo más no? veneno nada le meten este esta abrazando a todo el mundo es un es el hermano de Bailey de la de la lucha no? si es que conocen a ver ya bueno vamos a pegar de ti pues ya perna como siempre va a ser a full críticos a todo el mundo estoy seguro de eso es clásico este infeliz a ver muérete una vez ya largo ah olvidé que faltaba una vida o es que hizo tanto procs que ya se vivió no recuerdo ay ay chandrita chandrita haciéndome procs como siempre mmm no no voy a hacer esto por si acaso ey tranquilo pernita que no me rompan las pelotitas eh tranquilo pernita pernita sácate eso bien chou 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 doc chou por favor haz algo ya si que no estás en baile pero al menos haz algo perna 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 ah pero que imbecil debo destruir la vida de también de de como se llama esta fea de gym porque ey de mi cura en base a su vida si no me equivoco y bueno un feo menos asi que hay que esperar nada mas y pues hay que hablar sobre la vida como ya saben cuando me devoro pues hay que hablar nada mas mientras cruzamos aca al violaniños de Michael Jackson jajaja lo siento Michael no me no dije nada no dije nada por favor ya mientras mandamos un saludo aca a la gente el 135 que pues como siempre esta muy lato bueno bueno le bajo el volumen porque no quiero que me follen el copyright y Chandra que esta como loco haciendo procs pero si no separe Chandra porque ese procs este equipo esta mas o menos decente para aqui asi que ya te he encontrado un counter eh el counter es full destroy como no tengo defensa rota pues nada mas es lo que hay ahora ah rayos cuando vas a estripear algo mi querido ariel ya la veo tu uno menos seria bueno que Chou digamos tambien su justice osea no se si a el o tambien a laica ay que hice? era para meter el segundo no el ultimo digo hablando de de Chou digo que tal si su justice no se si para el o tambien para laica o en general para los que tengan pues el skill justice hiciera tambien daño en base a los aliados que estan vivos a los que estan muertos a los enemigos tambien no? seria mejor porque Chou pues como no saben no esta muy meta aqui digamos y ya casi nadie lo usa no? asi que justice es pego fuerte nadie lo va a negar pero pues de que no es tan bueno como laica o leo obviamente que no bien asi que no se deberia buffearse un poquito el pequeño Chou mire es infeliz maldita perra asi no me paria el tiempo ya 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 mira me sonia cuando tengo 100% resistencia el juego esta loco de verdad no para que iba a hacer esto ya a ver muérete creo no todavia no jajaja por que me la flaga infeliz eh ya ya saca el pezón que milerro que le sirveo ya bueno aca se nos acabo un combito para este y que mas pues vamos a la siguiente bueno la verdad siento que esta defensa me va a romper el ojete pero eso que mejor vamos con critico pero ah no se estoy seguro que por aqui tengo como 3 defensas ganadas esta basura asi que pues siempre con el tema se vaya cualquiera menos al tío mar puede hacer que ganes a ver tallos por favor tío mar no me jodas esta pegada asi que vamos a ganarle o m dime te o mar dime te o mar que no va a seguirte a mi tomar dime que no mira 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 ya no hizo su inmunidad pero por si acaso Por supuesto que vamos a aceptarte a ti Ya, ok Oh oh, ahí viene Sulti A ver, ¿a quién, a quién? A ti, creo Por favor No, 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 no Estamos turmas, estamos turmas, estamos turmas Oh, no, ya cagué Ya cagué, ya cagué, caí, caí Ah, aquí a boca, aquí a boca No, por apuras es No, maldita sea Siempre se va al nuker, maldita sea Y ahora, ¿cómo voy a ganar esto? No tengo cómo ganar Bueno, tampoco tiene cómo ganarme Pero no hay empate en Sitch Maldita sea, no hay Bueno, puede ser que sí me gana Por los malditos pros, pros, pros Que siempre hace el enemigo Y yo, curiosamente, estoy en Bayern Y no me hace ninguno No hago ninguno todavía Frank está en Bayern Él está en Bayern Pero no El enemigo siempre se va a hacer Bayern Siempre Ay, ¿por qué será así el jugador, verdad? No sé ni siquiera por qué sigo intentándolo Porque El enemigo Como digo Todos Bayern del mundo Bueno, todos En fin Bueno, vamos a pegar estos tofeos Porque ya se me acaban los ataques Y no tengo más ideas Espero que hagamos algo Bien, menos mal Rayos Son más lentos que la A ver ¿Qué va a hacer? Ya ¿Cuántos torres me va a hacer? Dime tú No, me vas Ay, ay, ay A ver Te protejo a ti Porque tú eres la que cura Y bueno Mi chanda está en Destroy Así que vamos a ver ¿Qué sale? Tú Porque tú eres la que jode A ver No, por las cuales le voy a decir esto Porque Tiene lío y resistencia Como ya verán Y yo digo Mi Yo digo, ¿no? Mi No, ¿qué dice? Yo digo Mi Ah, rayos Ni siquiera puedo hablar Mirel Foy está en Violent Y no hace ninguno No hace ninguno Al menos Estoy sonriendo algo Suéñate No Al menos Un proc Uno más Uno más Uno más No No Tú no Mira Esto es una batalla de procs Mira a mí Mira a mí Esta es una maldita batalla de procs Ya no importa No, no voy a hacer eso Demonios No Tranquilo No, pues Él tiene más curas que yo Porque tiene dos pasivos ¿No? El de perna Y la maldita Esta Que asco Me va a ganar Solamente puro procs Nada más Y porque Chandra No está listo En Gate Wars Todavía Porque no siquiera Tiene skill ups Y su destroy Es muy bajo Vamos 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 Oh demonios Así no se puede jugar La verdad Así no se puede jugar No pues La verdad que los procs Me dan risa Me dan risa en ese juego No se No se No se No se Ajá 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 Y acá pues Creo hacer algo A ver Láximosamente me mataron A la Katy Perry Y no tengo Ropedefensa Así que ¿Quién puede meter acá? A ver ¿Quién puede meter Como Ropedefensa? El problema es que No tengo Pues Ese es el problema Capitán De a ti No se Al carajo A ver ¿Cuántos problemas Va a ser Mystic? No me jodas pues Y siempre Sabe Que se va a ir A la Sabe Mira Mira Yo no puedo Abujar a este juego Este juego Este juego Es mega estúpido No entiendo Por qué Tanto procs Hace para el enemigo No se Por qué Por qué Todo lo tiene Maldito enemigo Y tú no ¿Por qué? Ah No ¿Un proc más no? ¿No quiere ser? Ah Como los odio Cuando se procs así Hasta por las puras Ya ¿Proc tú? No 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 Ok Ya Pues para ganar Barra nada más Aunque Ritech Me va a cagar acá No lo estoneo No A ver Ya No importa A ver Me va a meter La ¿Cuántos ¿Cuántos Malditos pruebo hacer Esa en basura? En serio En serio ¿Cuántos pruebo hacer Esa? Yo la verdad Que siento un juego No me gusta Ah No me jodas ¿Promosa? Clásico Clásico Es infeliz Clásico Clásico Revive No Se cura Yo sabes que yo no puedo Así Mira 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 Y sigue siendo Proce Maldito Que asco Ya uno más Porque me voy a carajo No tengo ganas A ver Acá A ver Que pensamos A ver Ya Tú La última Que me queda Tú que nunca metes bombas A ver A ver A ver A ver Que más Que más Que más Que más Que más A ver Ya No sé Pero vamos A carajo O no O no Ya no importa A ver Cuánto más Me va a hacer Cuánto más A ver Mira Es la misma que ataque Creo que sí Rayos A ver Dime Cuánto probas Hacer tú Mi querido Otio Mars Mira 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 Yo la verdad Que yo no puedo Crear este juego Yo este juego Yo no lo puedo Crear De verdad Cuando el enemigo Tiene todos los Procs El siguiente turno Dátelo por seguro Que va a ser Este Procs Y peor todavía Mira No digo Me provoca Chasun Este tipo Hace Procs Como loco La verdad Aquí no entiendo El juego No entiendo Proc Inciera Apenas va a ser Un Proc Nada más Este tipo Va a ser Todos los Procs Y yo solamente Uno Mira 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 A ver Ah Clara A última hora Se te cubre Ese Procs A última hora Ya pues No importa Pero que Como hoy Este juego Con ACM Y ni siquiera Lo Ya Ya Ahora Dime Mira 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 ¿Por qué Hace Por qué Simplemente Porque Explíquenme Lo Contas ¿Por qué? Al carajo Yo no quiero Celer nada más De este juego Por el momento Sigue Odio Por eso Hace Porque hace Demasiados Procs Y hasta por las foras Así que Nos vemos en la próxima Y Ya ni siquiera Solo vea su mamá Ya Ya no quiero nada Chau Pues váyanse al carajo Yo me voy